Y hoy nos tomamos una caña con Fernando Colomo que acaba de estrenar la comedia antes de la quema. Brindemos. Brindemos, Fernando, por ti. Inasequible al desaliento, Fernando Colomo. Bueno, la historia transcurre en Cádiz, con chirigotas, de hecho el protagonista es un chirigotero. Pero, ¿cómo se pasa de la comedia madrileña a la andaluza, así tan rápido? Pues la verdad es que se pasa con mucho gusto, porque yo prefiero la andaluza. ¿Ahora? Desde luego, es mucho más divertida. Bueno, Cádiz es la repera, como todos sabemos, o deberíamos saber. Y si no, hay que ver la película antes de la quema para confirmar que realmente los gaditanos son los tíos más listos del mundo. ¿Por? Por su forma de vivir, o sea, se toma la vida con una filosofía distinta. O sea, parece que estamos a años luz de Madrid, o sea, la llegada a Cádiz, bueno, ya localizando, ya era un espectáculo. Porque tú preguntabas una calle o cualquier cosa, y te explicaban la calle, pero tres chistes entre medias, ¿no? Para contarte, vaya para allá, pero cuidado, que no le pase, no sé qué, ja, ja, y tal. Y entonces, claro, eso es algo maravilloso, ¿no? Llegas aquí a Madrid y es, hombre, esa cosa un poco más agresiva, no más. Bueno, esta película, dices que es una narco-comedia. Sí. Pues, no sé, vas a tener que explicarlo. Eso. Bueno, pues, lo mismo que está el narco-corrido, pues esta es una narco-comedia. O sea, hay narcotráfico, hay comedia, hay película de atracos, o sea, thriller, pero al final, claro, rodando, sobre todo rodando en Cádiz con aquella gente, por mucho que yo me he empeñado en llevarla al lado del thriller. No, puede ser. No puede ser. Sí, sí, yo todo el rato estoy negando la comedia, ¿no? Si yo soy un autor serio y tal, y que no hago comedia, pero no lo puedo evitar, claro, me veía a Cádiz y eso ya era, ya se preveía. La película pasó por el Festival de Málaga y ahí ganasteis premio del público y mejor atriz de reparto para Magui Cibantos, que tiene ahí un acento gaditano tremendo. ¿Habéis planteado hacer la secuela? No antes de la cama, pero sí después de la quema. Después de la quema, hombre, pues eso dependerá del éxito que tenga antes, ¿no? Pero si hay un antes, pues también puede haber un después. Tú llevas mucho tiempo, decíamos, dirigiendo y todo el mundo habla del toque Colomo. ¿Lo podrías definir? Pues la verdad es que me honra mucho eso del toque Colomo porque me recuerda al toque Lubitsch. Claro, el toque Lubitsch famoso, que ojalá se me peguen cosas de Lubitsch. Pues yo creo que el toque Colomo es que no quiero hacer comedia y entonces eso es lo que gusta a la gente, yo creo. O sea, tú huyes de los diálogos a lo Pulp Fiction, que en las escuelas de cine dicen los profesores de guión que Tarantino ha hecho mucho miedo porque tiene unos diálogos demasiado brillantes. Entonces, tú huyes del chiste. Bueno, fíjate, me gusta Tarantino precisamente porque yo creo que tampoco nunca intenta hacer chistes. O sea... Bueno, yo ahí te voy a debatir. Debatamos. 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 ¿Tú crees que Tarantino no intenta hacer chistes? A mí me gusta Tarantino, bueno, me encanta, por ejemplo, Pulp Fiction, me parece que es una obra maestra, ¿no? Y todas las películas de Tarantino tienen muchas cosas muy interesantes. Pero yo no veo que haga chistes. Pero, por ejemplo, lo de la hamburguesa. Hamburguesa, claro, eso es genial. Pero no es un chiste, es una sorpresa. O sea, son... Es un debate filosófico. Exactamente, dos malvados, malísimos, que de pronto, pues en vez de estar hablando ahí de, ahora vamos a matarles, no sé qué, yo tengo una pistola... Le voy al, ¿no? Al que la llaman, no sé qué... Exactamente. Están hablando de una cosa que es totalmente absurda de cómo hablan, cómo llaman los franceses a las hamburguesas, ¿no? Y en esta película en la que, porque el protagonista es un chirigotero al que adora un... Nos están riendo los compañeros, es que realmente un chirigotero que es adorado por un narcotraficante. Sí. O sea, es como... le obliga a trabajar... Es un poco tarantiniano. Sí, es un poco tarantiniano, pero ¿sabes qué está basado en un hecho real? La mía. Ah, no sabía que estaba basado en un hecho real. El guionista Javier Jauregui, que la escribió, o sea, tenía un amigo chirigotero, que no voy a decir el nombre, porque si no todo se relaciona, que le salió un fan, su mayor fan, era un narco. Entonces le seguía... Pero es que chungo, ¿no? Le perseguía a todos los lados y tal, le decía que era un genio, le apoyaba, etcétera, y el otro pobre cada vez se sentía más agobiado. Cuidado con tus seguidores. Exactamente. Es tremendo. Oye, ¿y tú has tenido alguna vez un fan que te diera mal rollo? Me parece un punto de partida buenísimo, ¿eh? ¿Has tenido un narcotráfico corrupto o un narcotráficante como fan? No, 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 no. O sea, tanta gente no. Yo normalmente mis fans son abuelitas, ahora. Nos está llamando abuelita, ¿me estás llamando abuelita? Bueno, es que si tú eres familia, no. O sea, hay excepciones. No, es que a mí me llaman abuelita, esta gente, esta centuja. Bueno, has dirigido... No lo hagas ni caso. Ya no hay respeto. Está loca. Bueno, has dirigido 28 películas, 16 producidas. 23 solo, ¿eh? 23. 23, bueno, pues entonces los números de la script están mal. Bueno, es normal. Los millennials sumamos mal, esto lo tengo que decir. Has actuado en 13. Yo no sé si ves toda la carrera y te da vértigo de todo lo que he hecho. ¿Te asustan los números? No, la verdad es que no me asustan los números. O sea, es más, ahora me tengo que dar mucha prisa porque tengo que hacer otras 23 antes de formarla. Es que haces 28 para que yo no pueda... O por lo menos 28 para dejarte bien. Exactamente, pero bueno, yo veo que llevas un ritmillo, ¿eh? Llevo un ritmillo, sí, sí. Hay un momento que lo pierdes un poco, pero luego ya cuando te vas haciendo mayor, pues lo vuelves a coger, ¿no? Eso es maravilloso, que además, por ejemplo, hablabas de Lubitsch y Wilder, que es su pupilo, claro, ¿no? Un aventajado. Un aventajado, al final no le dejaban producir por la cuestión de la edad, pero yo ahora veo que hay muchos veteranos, que seguís en la... Perdón por que te llamé veterano, en la dirección y que además hay una producción... En la dirección correcta, ¿no? En la dirección, currando a cuatro manos. Hombre, pasa una cosa aquí, que ya cuando te haces mayor, pues ya no tienes que llevar al niño al baloncesto, o sea, no tienes que hacer todas esas cosas, traer a la suegra... Y entonces tienes tiempo libre, ¿no? Entonces yo lo dedico pues ahora mismo a escribir para tener proyectos. ¿Y tienes más? Sí, tengo un par de proyectos ahí en la cartuchera. ¿Y qué son? Narcocorridos también. No lo puedo decir. Una es una comedia. Seria, de una comedia a su pesar. Una comedia a mi pesar y la otra también, pero bueno. Oye, ¿y la televisión en este momento en el que estamos, de plataformas, de series, donde también la comedia está, pues bueno, investigando nuevos caminos, cosas que no se habían hecho antes en las series, ¿eso te interesa? Sí, la verdad es que sí. O sea, las series ahora mismo me interesan mucho, pero parece ser que a las series no les interesó yo. Porque he presentado una y no me la han aceptado, pero bueno, yo voy a insistir. Bueno, las series es verdad que tienen la posibilidad de desarrollar un poco más personajes, matices, cosas, ¿no? Y creo que el humor dentro de una serie, todavía veo pocas series que sean de humor, ¿no? Pero me parece muy interesante para una serie el meterle humor y para una película de humor también el poder desarrollarlo como una serie. Y es que es verdad que vivimos un momento muy interesante. Hace unos años el cine español estaba como muy en crisis, pero ahora con las plataformas aquí hay mucho trabajo, mucha creación, que parecía en un momento como que el cine español y la ficción de audiovisual estaba un poco maltrecha. ¿Cómo ves tú el panorama? ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que hay ahora mismo mucha creatividad. O sea, hay, digamos, la industria está bastante desarrollada. La prueba es que te cuesta encontrar técnicos ahora mismo, ¿no? Es decir, o sea, hay mucha gente trabajando. Esto es gracias, efectivamente, a las plataformas. Y yo creo que empieza a salir gente con una mentalidad muy interesante, ¿no? Ahora mismo creo que el momento del cine español es muy bueno. Oye, qué bien, ¿no? Alguna vez que, o sea, es que es un titular. Es un titular positivo. Sí, sí. Las cosas van bien. Sí, a pesar de todo. Y si miras atrás, ¿qué queda del director que hizo Tigres de Papel? O sea, que si miras para atrás, ¿cómo ves tú evolución o cómo piensas que ha evolucionado la comedia? O tu cine. Pues yo creo que ha evolucionado un poquísimo. O sea, porque ahora me dicen, no, es que estas películas se parecen mucho a Tigres de Papel. ¿En serio? Sí, me lo dijeron de Isla Bonita, por ejemplo, que tenía mucha relación con la primera. Y por un lado, pues eso, te quedas como, parece que eres un involucionista, ¿no? Pero luego también, por otro lado, te deja un buen sabor porque dices, bueno, pues, o sea, no me he alejado tampoco demasiado de mis ideales de juventud y, digamos, de un cine como independiente y libre y como más personal y poder hacer un poco lo que te dé la gana. O sea, que eso, ¿tú crees que tú has hecho lo que te ha dado la gana? ¿Se has podido seguir haciendo lo que te ha dado la gana? En bastante medida, sí. Es decir, no todo, porque evidentemente había veces que a lo mejor querías hacer una cosa que no la has conseguido hacer, pero, bueno, el truco está en hacer muchas y así, de alguna forma, siempre consigues hacer cosas que te gustaría desarrollar, ¿no? Pues ahora llega el mejor momento de la entrevista, que es cuando brindamos y nos tomamos esto de trago. Venga, genial. Bueno, Fernando Colomo, muchas gracias. ¿Y antes de la quema? El viernes, en salas. El viernes 7, dejo. El viernes 7. El viernes 8, dejo. Un viernes, en salas. Un viernes, en salas. ¡Gracias!